Peso Plumas y se presentará en el Festival de Viña del Mar 2024. Peso Plumas y cantará en el cierre del Festival de Viña del Mar. Así lo dieron a conocer los organizadores del festival a través de un extenso comunicado, en el que confirman que no incurrirá en ningún tipo de censura en contra del intérprete de corridos tumbados. Ya que, el festival latino más grande del mundo, celebra la diversidad de todos los artistas que se presentan en este destacado evento. La música es universal y describe diferentes realidades, afirmaron. El artista posee más de 555 millones de oyentes cada mes y es el artista revelación del 2023, en los más prestigiosos premios internacionales. Peso Plumas está contemplado para cerrar el Festival Musical chileno Viña del Mar el 1 de marzo. Para todos sus fans pueden estar tranquilos, ya que su artista estará presente en este gran evento como lo es, el Festival de Viña del Mar 2024.